Pues, un adjetivo close viene siendo una parte de la oración que sirve como adjetivo o como descriptor de otro, de otra parte de la oración. Entonces, aquí nos está diciendo que es un role model. Someone who makes a difference in people's lives. Role models face questions that we may also face. Aquí, ¿por qué usamos who? Porque estamos hablando de una persona. Who lo usamos para people. ¿Sí? Aquí, ¿por qué usamos that? Porque estamos hablando de algo que no es personas. Questions. ¿Ok? Most relative close begin with a relative pronoun. Entonces, tenemos, use who or that after no's for people. For people, you can use who. También podemos usar el that. ¿Ok? Role models are people who may volunteer in their communities. Ordinary people, that, which, no, can be role models. Aquí tenemos que, también podemos usar el that. ¿Sí? Podemos usar who o podemos usar that. Usamos that o which para referirnos después de nouns, sustantivos, o cosas. No personas, sustantivos. Sustantivos pueden ser cosas también. Ajá. Pero nos dice que which usually sounds more formal. Usualmente suena más formal. Biographies that tell stories of successful people are very popular. Las biografías que cuentan historias son muy popular. Role models do things that. Ajá. Company which. Entonces, aquí es importante que diferencien. ¿Cuándo usamos which? Ajá. Cuando usamos that y cuando usamos who. You can think of a sentence with a relative clause as a combination of two sentences about the same noun. Podemos pensar de una oración con un relative clause como una combinación de dos oraciones acerca del mismo sustantivo. Ajá. Ajá. Tenemos a role model is someone. Ajá. Y aquí, en vez de ponerle un punto, en vez de ponerle un punto y ahora poner un role model, es alguien. Y luego, él o ella. Ya ven que luego, cuando estamos hablando de alguien, a veces no nos referimos a él o ella. Y solemos usar he or she. Entonces, en vez de usar eso, podemos poner el who. Ajá. Who makes a difference in people's life. ¿Sí? Suena mejor y estamos uniendo dos cláusulas. Dos cláusulas en una sola oración. ¿Qué es una cláusula, chicos? Una cláusula es donde tenemos un sujeto, un verbo y un predicado. Aquí tenemos un sujeto. Este es el noun. Sujeto. Sustantivo. Aquí tenemos un verbo. Ajá. Y bueno, podemos tener un predicado, ¿verdad? Pero sí tenemos un sujeto y un verbo. Y luego acá tenemos otro sujeto y otro verbo. A veces tenemos la idea de que en una oración nada más hay un sujeto y un verbo y no. En una oración a veces tenemos dos sujetos y dos verbos. Entonces, a cada una de ellas se le llama cláusula, que es como un pedazo de esa oración. Y a veces para unir cláusulas y ponerlas en una sola oración, lo que hacemos es unirla. Ajá. La unimos con relative clauses, ¿verdad? Con estas palabritas. Ahora, por aquí dice, role models face questions that we may also face. Igual aquí tenemos dos oraciones, dos cláusulas diferentes, que en vez de ponerlas por separado y ya ponerle un punto, pues las podemos unir. Las podemos unir aquí con la palabra that. Esto es para evitar lo que vimos. ¿Se acuerdan que vimos en el primer ensayo que había una frase ahí como suelta? Y que estaba suelta porque como que no se unía con las otras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirla, ¿verdad? O sea, unir varias cláusulas en una sola oración para que tenga más coherencia. In object relative clause, the relative clause, the relative clause, the relative pronoun can be omit. Ordinary people that we each know can be role models. Dice, la gente ordinaria que cada uno de nosotros conocemos puede ser un role model, ¿sí? Dice que in object relative clauses, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, estos son objects relative clauses. Este es como que indica, ¿verdad? El dat, lo podemos omitir y como quiera se entiende la oración. O sea, yo pudiera decir, ordinary people we each know can be role models. Se puede poner o no y como quiera es correcto. Role models do things we would like to do. Los role models hacen cosas que nos gustaría hacer. Le podemos poner el dat o no y es correcto. En español, no. Pero si decimos role models hacen cosas nos gustaría hacer. No suena bien, pero en inglés sí podemos omitir el dat. Por eso les digo que hay que ver cómo se usa el inglés y no nada más traducir de español a inglés. Ok. Déjenme le pongo pausa aquí. ¡Suscríbete al canal!